hola a todos vamos a hablar de ecuador ecuador contra uruguay para el para la copa américa que va a estar prácticamente este domingo muchos tienen muchos ecuatorianos y ecuatorianas tienen digamos así de excepción como se dice tienen no no confían no no ven bien su propia selección y solamente ven digamos negativo todo toda esta situación tengo que decir esto muy velocemente un equipo no se puede buscar nada más si gana o si pierde este típico de los de la tifosería en el mundo el cierre si el partido si el leque sin tu selección gana a qué bueno entonces somos buenos si pierdes a somos malos esto es una manera de buscar muy banal en realidad hay que ver todas las situaciones en relación a lo que el potencial de un equipo respecto al potencial de otro ahora yo hago un ejemplo si yo veo que brasil se enfrenta contra un equipo menor no voy a poder pensar que el equipo menor más fuerte o que le va a ganar está claro que va a ganar el equipo más fuerte como brasil pero está claro que yo cuando veo este partido tengo que ver como hueca como pierde el equipo ahora hago un ejemplo no sé cuánto de vosotros se recuerdan del famoso 2013 de la coppa confederación bien nosotros jugamos contra brasil pero antes de decir lo que pasó con nosotros tienen que saber que brasil es un equipo totalmente fuerte que puede lograr e incluso vencer con una situación de la coppa confederación del 2013 que pasó que lo dijeron incluso todos los periodistas que brasil me logró vencer a españa por ejemplo 3 a 0 pero el primer gol lo metió en los primeros minutos de el inicio del primer tiempo y el segundo gol en los últimos minutos del final del primer tiempo y el tercer gol al inicio de los primeros minutos del segundo tiempo entonces es una cosa muy difícil muy empírica muy probablemente estaban una apuesta para que un equipo demasiado técnico como brasil respecto a un equipo menor como españa tenía que darle una ventaja ahí estaba la apuesta e incluso la españa estaba casi para meter un gol pero luís david logró sacar sacar el balón antes que entrara en la portería incluso la españa tuvo la suerte de poder tirar un penalti pero lo falló y en summa moral de la fauna la españa la españa perdió 3 a 0 contra brasil y con méxico brasil logró meter un gol al inicio de los primeros minutos del inicio del partido y el segundo gol proprio cuando faltaban dos minutos que yo adiviné porque yo cuando vi este partito dije seguramente el segundo gol lo van a meter ahora cuando faltan dos minutos y efectivamente salió propio esto pero que sucedió cuando se enfrentó con nosotros cuando se enfrentó con nosotros brasil no pudo meter los goles al minuto tuvo que batallar muchísimo y logró meter cuatro goles pero nosotros pudimos meternos dos fuimos el único equipo que logró perder con brasil metendo dos goles el único porque todos los demás recibieron goles sin poder meter ni uno y nosotros fuimos el único equipo que perdió con brasil cuatro a dos nosotros pudimos meterles dos goles a brasil entonces incluso se vio se vieron muchas faltas por parte de brasil entonces que dice este este episodio dice que prácticamente el grande monstruo brasil contra nosotros que somos un equipo inferior incluso en aquel brasil jugaba neymar marcelo urc luis david todos los futbolistas que juegan en real madrid barcelona entonces grandes campeones no obstante esto brasil no pudo vencer a nosotros 4 a 0 tuvo que recibir dos goles entonces para mí este partido dice que nosotros por ser inferiores técnicamente es como si hubiéramos ganado el partido yo no puedo decir a que mediocres somos respecto a brasil claro que brasil tiene un nivel técnico que nosotros no tenemos pero fijándome de cómo jugamos en aquel en aquel partido yo tengo que decir que el italia jugó por sus posibilidades logró obtener un buen resultado entonces el ecuador también va visto de este punto de vista entonces en el partido contra uruguay el ecuador se tiene que evaluar no tanto si gana o si pierde o si empata se tiene que ver en qué manera pierde si pierdes mal en mal en mal si pierdes haciendo grandes jugadas haciendo buenas acciones entonces demuestra que está creciendo y entonces esto se tiene que evaluar se tiene que considerar porque eso significa que estará una un crecimiento y obviamente ver qué distancia de goles logra hacer porque una cosa es perder 4 a 0 y otra cosa es perder 1 a 0 2 a 1 entonces el ecuador no va guzgado mal incluso yo me acuerdo que ecuador en pasado cuando estaba la nacional italiana con vier y con pirlo creo que estaba también del piero etc nosotros con ecuador no logramos vencer más de 2 a 0 entonces eso dice que prácticamente un equipo como ecuador tiene buenas probabilidad hay que ver el lado positivo no solamente decir a perdemos somos malos entonces cuál es mi pronóstico mi pronóstico y yo está claro que es demasiado banal es demasiado obvio decir que va a ganar uruguay pero para mí ese no es un pronóstico yo digo que mi pronóstico es que yo confío en que ecuador va a ser grandes jugadas no me interesa el resultado digo que ecuador va a ser buenas jugadas confío que ecuador va a mostrar un crecimiento pues también de aquellos que critican el entrenador porque dicen que el entrenador este de los mayores es demasiado demasiado de defensa yo estoy de acuerdo con él prefiero más un equipo que juega de defensa de catenacho y no un equipo que que por creer de vencer atacando descuida su defensa y va a recibir más goles porque una cosa es perder con uruguay 4 a 0 y otra cosa es perder con uruguay 1 a 0 o 2 a 1 es mucho diferente entonces yo confío en esto obviamente tenemos que tenemos que ver el partido y desde allí ya podemos empezar a a percibir que tal ecuador obviamente por cuanto resguarda uruguay ya sabemos que es un monstruo que es un es un equipo que ya tiene una historia desde los años 50 que que es un equipazo entonces no tenemos que estar a decir mucho de este equipo más bien voy a enfocar sobre ecuador para ver qué tal esto es todo los veo después del partido chao